Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa más. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó en la colla? Época de sembrina, pa. Época de fríecito. Ya te pegó el frío. Se vienen las épocas de pistear con cobija. Yo creo que esa cobija no es de las calientitas, güey. Es de borrega, pa. Le hace falta el tigrito que debe de ir, güey. Es de San Marcos. ¿Cómo se llaman esas piches cobijas? Ah, ¿cómo se llaman esas piches cobijas de mugroso? De la que te dice el don, ¿no? Ahí le va, dame, dame tres. ¿Te gusta? La del tigre, la del tigre. Secretario, secretario, vaya atrás. No, hasta te regalan cazuelas, ¿no? Cazuelas. Algo así, ¿no? La cazuela de Tomás. Me vamos a los meralicos. La cazuela del secretario. Sí, época de sembrina ya se viene, se viene a gusto, ¿no? Ya está el frío este flaco. Mira, el flaco también es, este señor ya es un anciano, y míralo, está jugando, le va a dar pulmonía. Es que, es que aquí está. A gusto. A gusto. No hace mucho frío. Entonces yo creo que yo. Traigo, traigo el dedo adentro, traigo el chiste aquel. Ya no sé por qué tengo tanto frío. Creo que ya tengo COVID. Tengo fiebre. Cobíjame con tus brazos. Con tus besos, cobíjame. Cobíjame con tus mentiras. Bien, hombre. Bien, bien flaco. Época de sembrina. Ya se vienen las posadas también, cabrón. La mejor época del año para usted, ¿lo podría decir? Me gusta diciembre. La mejor época del año es a lo que. Ah, sí, para mí es mi época favorita. Sí. Acostumbra, bueno, tú acostumbras pistear mucho siempre. Ya no. Nada más. Acumbraba. El flaco porque no pistea dos semanas, ya dice, ya no. Y eso porque se vacunó. Ya no pisteo. Ah, bueno, sí, por la vacuna te detuvo un poco. Sí. Y el cansancio. El estrés. Y la pobreza. Factores importantes. Importantes para. Sí. Que yo dejara de pistear. Es correcto. Pero bueno, se viene una buena época. Se viene. Te vas a relajar, vas a. A seguir. A entrarle duro. Yo fluyo. Yo. Yo. Yo no tengo plan. Si tienen peda, invítenme. GPI. No quiero estar respondiendo a sus historias. GPI. Nada más dígame dónde le llego. Sí. Y ahí voy. Y ahí voy. Y usted, flaco, acostumbra a pistear un poco en. Este. No. Más, aumentar sus ganas. No. No. No aumentan sus ganas. No, las mías no. No, a mí fíjate. Fíjate. No, a Tolito, eh. Ponchito. 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 Es mi novio. Ese es mi novio. Es mi novio. Es mi tío el que me gusta. Es mi tío el que muerde cuando besa. Ja, 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 ja. Hinchito. Es mi tío el que me dice, despídete bien. Ja, ja, ja. Ya te vas. Ya te vas. Oye, cómo has crecido, eh. Ja, ja, ja. Es mi tío el que no me puedo despirar porque no está nalgando. Ja, 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 ja. Todos teníamos un tío que nos nalgaba, ¿no? Ja, 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 ja. Pero este. Las posadas, ¿les gustan las posadas? Las posadas, a mí fíjate que me gusta. ¿Cómo evolucionaron las pesadas? Ajá, me gusta el desmadre, pero la verdad me caga, güey, estar así con la pinche velita, entonces eso no me late, güey. O sea, tú, lo tuyo, lo tuyo es que la piñata. La piñata, güey, sí. Para palos, la piñata es buena. Cuando repartían el pinche acá, ¿no? La bolsa de dulces. La bolsita de dulces. Fíjate que el ponche no soy fanático, güey. No, no. Que se me hace una bebida así. Güey, comes fruta, güey, o tomas algo, güey, ¿no? Todo junto, güey. Sí. O luego se fermenta, güey, ¿no? Aparte me da asco, güey, que. Pinche tejocote, güey, a la verga, ¿no? Sí, güey. Es que no sale el tejocote, güey, no. Con tu cañita. 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 La gente con tu caña, güey. No, güey, no me la... Y escupiéndola. En tu pinche cara, ¿no? Ay, gracias. Pero eso ahorita, me imagino que de morrito tu mamá te daba tu cañita y ahí te dabas tu cañita. No, güey, a mí no me latía nunca. Siempre he sido mamón. Yo soy muy melindrazo pa' tragar, güey. Entonces nunca he sido de... El traga pura mierda. Si no es mierda, no come. Si no es mierda, odias tacos de pastor, no come. Es la que es el hombre. Es la que es el hombre. Mi cache, ¿no? Por nada. No, por nada era mi cache. No, pero sí, o sea, como que esas madres no me late, pero sí me latía como el ambiente de... Aparte, en diciembre, pues, este, así, o sea, está chido. Bueno, me gustan esas fechas porque es mi cumpleaños, y a los ocho días Navidad, y a los ocho días Año Nuevo, y a los ocho días Reyes, me gustaba de... Ah, te daba regalo bombo por cada fecha, güey. No, sí, por cada fecha, güey. Entonces, o luego iba a casa de mis tíos y pues ya tenía mi regalo ahí. Estaba chido, me gustaba mucho. Pinche materialista de mierda. De mierda. Ahora ya no me late tanto porque ya no me me come pura verga, güey. Ya, sí, ya te empacó, te. Cuatro veces. Cuatro semanas seguidas. Vente, vente. Ya nada más lo veré en su cumpleaños y felicidades, hijo. Felicidades. Ya estás viejo, güey. Ah, ya vives aquí, ya. Póngale ruedas, mi Francisco. Un año más. Un año más. Un año más. Qué buen hijo de su pinche madre. A ver si ya empieza. La independencia. A ver si ya es un doce campanadas para que ya le llegue. En sus deseos pida. Hacerse valer por sí mismo. Bueno, en año nuevo le preguntan, ¿y cuáles fueron tus deseos? No, por ahí no, de pura actualidad no pediste. Llegar a la verga. Luego sí, de repente sí. Vamos así por la calle y sí, me decimos. Ay, mira. Se renta. Ahí rentan cuatro. Ay, mira, se renta bien barato. Bien barato, eh. Y de repente. Cerca, eh. Si tan solo conociera a alguien que necesitara. Que ya esté verijudo. Que ya pueste arrimado. Y el panche es con el cabello, o sea. ¿Qué? ¿Quién? Sí, güey. Mi tío. Mi tío. A mi gente ya córranos. No, sí, blanco, pero pues. Me gusta. Me gusta, me gusta. Siempre, como digo. Ya no toquen ese tema porque si no mi jefa lo va a ganar. Hasta los cuantos años te dejaran de traer, güey, los. No. Santa, güey. Para empezar, ¿te traías santa o no? Porque. El niñito díaz. No, santa, santa sí me traía. Pero yo, bueno, yo siento que, que fue pronto, güey. O sea, este, mi jefa, güey. Nada más, déjate, se cuesta la gracia. Sí. O sea, me dijo muy morro, güey. Como a los diecisiete años. Como a los veinticuatro, güey. Me dijo apenas, güey, el año pasado, güey. Y lo sentí culado. No, tenía, yo creo, como, iba, iba saliendo de sexto, güey. ¿De primaria? Sí. Sí. Ah, pues. No, no se enfrentó. Es que, güey, mira, aquí yo voy a tocar el güey. Güey, cuando, yo siento que antes, güey, la banda era más culera en la escuela, güey. Y nunca, güey, déjenme mentir. Nunca faltaba el hijo de. El hijo de su. Güey, que te decía, güey. Neta, siempre. Ya fuera en la escuela, güey, o en tu casa, güey. Pero siempre había, güey. Tu cola no crees. Te tengo que decir algo, carnal. O llegabas tú y me vas a llamar. No mames, el santa, güey. Aparte, yo lo vi. Yo lo vi, güey. Yo lo vi. Sí, el pinche polvito, güey. Le dejé su leche, Flaco. Se la mamó. Ese es pendejo, Flaco. Sí, güey. A mí te digo, me traía santa. Pero, bueno, yo considero que me dijeron pronto. O sea, pero después de que te dijeron, te seguían trayendo, ya no te trayeron. Pero más relax, güey. O sea, ya era así como de, ah, mira, te compramos un balón. Ah, te compramos una chamarra. Y era así como de, ya sabes quiénes son. Deberes de darle las gracias. Sí, gracias. Gracias. Gracias, güey. Sí, güey. Yo no quiero calcitos. Y, pues, sí. Aparte, en santa siempre era más como que ropa. Tropa, ropa, algo más relax, ¿no? Lo duro era. ¿En qué momento te dijeron? ¿Cuando fue santa o cuando fue un río? No, cuando fue santa, güey. O sea, ya te anticiparon los reyes. Te rompió el mismo día, güey. No, mamá. Ese día, o sea, se cuenta que yo ya había pedido. Aparte, güey. No, no, eso está bien. Tú traes el trauma, güey. Te traigo un trauma aquí, carnal. Yo me acuerdo que de morrito, güey, a mi jefe yo le pedía el, pues, el videojuego, carnal. En ese entonces era el PCP. Ah. Estaba el PCP de morro y dije, jefecito. Bueno, no le dije, jefecito, le dije, lo va a pedir al rollo, es un PCP. Y no, güey. Así un día, bien random, en la noche, me dice, mira, ven, hijo. Estaba en la computadora. Y me dice, mira, hay niños en África que uno tiene que comer. Y me puso un chico de botas de niños de África, güey. Yo considero que no deberías de pedir eso. O sea, es inconsciente. Y ya, dije, nada. Pues tiene razón mi jefecito. Tiene razón mi jefecito. Ahora me doy cuenta que... ¿Cuándo, güey? Y pedí un pavo, dice, porque era el caché. Y pedí un pavo, güey. Pedí unos abritones. ¿Vieras a pedirle un coche nuevo para tu papá? A mí me está haciendo falta una chamada. Pide eso, blanco. No seas envidioso. No solo pienses en ti. Papás nuevos. No sean así. Porque ven cómo dejan a los hijos todos traumados. Y pendejos. Más pendejos que traumados. Papás primerizas. Sí, güey. Ay, güey, ¿no? Yo no me acuerdo... O sea, sí me dijeron, güey. Pero no, o sea, no me dijeron de que el mismo día, güey. De que, ah, ¿ves el pinche Fisher-Price que pediste? Pues a la verga, no te lo sacas. Soy yo. Y yo soy el hijo de su puta madre, pendejo. Sí, güey. Yo te digo, es un diculero. Pero, pues, ya. O sea, ya como que... ¿Ya con el tiempo dices? Sí, pues, ya dices. Pues, ya estaba bien pendejo. Era obvio, güey. Pero antes seguían formando cosas, güey. Entonces también era como... Sí, sí, sí. O sea, sí tenía algún recado, güey. Pero, ¿cómo era pendejo uno de niño, güey? Y se la crea. ¿Cómo verga un güey? Sí. Te va a traer tanto... A todo el mundo, ¿no? No mames, qué pendejo. Es la magia de la Navidad, güey. No mames, qué pendejo. Ah, sí, güey. Pero, pues, es chido, ¿no? Aparte, nunca te ponías a pensar en la logística que tenía que ser el pinche Santa o los reyes, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Yo sí te ponías a pensar, ¿cómo le hará para tener la... ¿A qué hora terminarán, güey? Ha de terminar. Por eso descansa todo el año, se termina bien puteado, güey. Nunca se pusieron a imaginar que había tres estrellitas, güey, en el cielo. Sí, tú te decías. Los reyes, los reyes, los reyes. Están viendo, güey. 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 Y te portabas chido ese día, ¿no? Era así como de, no, no me voy a portar mal. Están viendo. Están viendo tarea. No le contesto a mi jefa. Todo bien relax. Oye, regalo favorito, mi guío. ¿De santa o de reyes? Es que a mí nunca me llegó santa o de reyes. A mí no te llegaba santa. No, a mí no me llegó. Es que a mí no me llegó nunca, flaco. Me decían que... Yo me estaría al año de nacido. Cuando no me niverga de regalo. A mí me estaría que no. No, pues a mí no me va a tocar el chico de su puta. De hecho, yo odio a Santa Claus, hijo de su puta madre. A mi cantó nunca llegó ese, güey. Creo que le mandaba mala dirección. Este año no va a llegar a la santa. No, pues no, nunca llegó santa, güey. Pero... Los reyes. Es que en mi casa nunca fue a creer en esa... En esas gerencias de gente pendeja. Solo la gente pendeja. Entonces siempre fue reyes, güey. Reyes. Los santos reyes. Los santos reyes. Pero regalo favorito, güey. Es que no sé a qué te refieres porque... O sea, regalo favorito, güey. O sea, el regalo... Definamos regalo, güey. ¿Qué es un regalo? Es un regalo. Los reyes van a regalar la vida, güey. O sea, no, es que te estás refiriendo a un regalo favorito de cuando me llegaban los reyes. ¿Cuál fue el mejor? Sí, pero el último cumpleaños, güey. Ah, pues es que no sé... El aniversario con tu novia, güey. ¿Cuál fue el mejor regalo de aniversario con tu novia, güey? No, si hablemos de... No, ven, me salió un Baby 2. Mi regalo favorito, eh, hasta ahorita. En el momento nadie me ha regalado la mejor cosa. De reyes, loco. Este, fue mi Play 2. Tu Play 2, sí. Por el año de, ¿qué? ¿2010? Yo creo que... No, 2010, no, güey. Ya estábamos muy bien jugados, ¿no? Sí, llegamos en la prueba. ¿Hace once años? No, más, güey, ¿no? No, más, güey. ¿Ibas en la secu? Ajá. O spray, güey. Ay, culeros, dos años menos, tres. Fue como en el tercero de secundaria, yo creo. Tres años antes, ah, sacó, güey, güey. No, sí fue cuando... Porque fue en los últimos reyes cuando me llegó ese... En su Play 2. Y ya no estés mamando, pendejo. Y somos nosotros, ¿eh? No, no me dijeron, pero yo me... O sea, yo me di cuenta porque... Se escuchaban las bolsas, güey. Cuando llegaron, porque yo no me quería dormir, güey. Entonces, ya... Ahora sí los voy a ver y me vale verga. Quiero ver quiénes son. Aparte, el pedo era porque mis amigos, como lo comentan, pues, fue como de... Güey, yo creo que esos culeros que te decían, güey... Eran los culeros que ya... Y que ya les habían dicho, güey. Y que quería arruinarles la mierda. Mucha vida de todos, ¿verdad? Muchas mierdas. Pero, pues, ya después al siguiente año ya... Pues, nada más dije, ya sé quiénes son. Pues, mejor nada más cómpranme esto. Ya no se hagan pendejos y cómprenme lo que quiero. ¿Y tú, flaco? Yo... Santa. ¿A ti? Sí, a mí sí, pero mi favorito, güey. Es que no sé, güey. Hubo un año, güey. Yo estaba morrito, güey. Me llegó el ProAction, güey. ProAction Futbol, güey. ¡Ah! No, 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 no. Este güey si era de barba, este güey si era de barba. ¡Ay, güey, no mames tú, Play 2, idiota! Pero eso fue ya... A mí nunca me quisieron negar. Un PSP. Quieres a quedar más imbécil. Pues, nada más, este güey está muy imbécil. Va a quedar más imbécil. Si le regalo una cosa, le va a quedar más imbécil. Sí, el ProAction, güey. Y mi playera del AME, güey. Ese fue... Insoportable. Esos reyes, usted insoportable. Pero no mames, güey. Si encuentro la foto, la voy a poner aquí, güey. Insoportable. Estaba inmamable ese día, güey. Con el ProAction Futbol, güey. ¿Usted, flaco? Santa, güey, me trajo una vez mi Xbox. Mi primer Xbox, güey. Me trajo Santa. El negrito. Sí, el 360. El negrito. No sé si fue el negrito o el güerito o el... Pero, pero trajeron. Pero uno de los tres cabrones. Pero uno de los tres hijos. O su puta madre. No, porque fue Santa, güey. ¿Qué pinte? No sé si fue un enal, ¿no? No sé si el pinche Santa era negro o nada. Pues blanco. Bueno, ahora sí que caja en sus creencias, ¿no? De mestizos. No me las hice racistas. Ahora considera que es negro. Pero ya puede ser negro. Y aparte, no lo vi. Nunca lo vi. Yo sí me quedaba que tome. Yo sí decía... Yo sí decía... No, no, es verdad. Siempre cargarla. Bueno, güey, el Xbox. Y de los reyes, güey. ¿Qué fue, güey? No me acuerdo bien, güey. Pero del que más me acuerdo así que me gustó, güey. Güey, me trajeron la máquina de raspados, güey. ¿Qué alegría? No, no, no. Güey, los juguetes me alegrían, güey. Haberan verga, ¿no? Yo creo el señor me alegría. El señor me alegría, güey. Yo, ¿sabes? Dando raspados a mis compas, güey. Y yo, yo lo raspa. Sí, güey. Aparte, mi privada, güey, con mis camaradas. Siempre, güey. Cinco de las seis de la mañana, güey. Salías a tirar acá, güey. Sí, también salía a tirar caldo con la banda. Sí, obviamente, obviamente. Sí, güey. Y a darte grasa con los juguetes también de la bandita. Yo, yo como vivo en la avenida, no salía con la bandita. ¡Sortero, güey! ¡A huevo! ¡Ay! ¡Se la quitó, güey! ¡Ay, qué triste! Sí, güey, yo pues casi no jugaba con... Pero jugaba con mi carnal, entonces luego sí. Que mi carnal es más grande que yo, güey. Entonces supongo que... Que este... Que el castrado así de... ¡Estupendejo! ¡Un chingbécil, bien mejor! Pero estaba chido, güey, porque como ya estaba morro, todavía le traían a él, güey. Entonces, pues, yo creo que no disfrutaba, güey. Sí, le daban más ferias. Sí, estaba chido, güey. Sí. Y Flaco, esto de recordar su Navidad, le... Ahora, bueno, usted no tiene... Es gratificante. Pero ¿tiene algún... Alguien que le regale esa Navidad o así? O sea, como ahorita que yo... Sí, sí, sí. En la actualidad le diga... Te llegaron los reyes en mi casa. Te llegaron los reyes. No. Mira este regarro. Hay que decir algo así. Pasó, Flaco. Mi pedido está en camino. No sé nada. Ah, pensé que Santa Cruz te traía tu pedido. Te dije, ah, cabrón, ahora se pide. Ahora se pide ya. En línea y todo el pedo. Es corte llegando en cinco minutos. Córtame, mi chavo. ¿Qué Navidad? ¿Qué Navidad? No, Flaco. Hablando de... No, no, no voy a esperar menos este cabrón, güey. Lo amo. Lo amo, güey. Qué regalazo. Pues, ¿qué? Te tapo con mi manto de amor. A ti también, güey. Alcanza. Sí, alcanza, Laco. Es como que las mujeres... Es como que voy a llegar nuestro regalo de Navidad. Déjanos disfrutarlos, Laco. Vamos a despedirles. Está muy adelantado, ¿no? Pero... Pero igual en Navidad nos llegan otros, ¿no? Si el próximo video no salimos es porque... Es porque nos seguimos. Tenemos SIDA. O a mí se me está cayendo el puto labio o algo. Los chancos. Es porque ya nos pegaron algo, Laco. Perfecto. Este, comenten qué les gustaría a ustedes de Navidad en este mes. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? A ver qué tal que Mexa Trainers les llega algo. Les llega algo, ¿no? Manden su cartita. Manden su cartita. Manden su cartita ahí. Les van a llevar mi verga. A lo mejor Melchor, Gaspar y Baltasar les traen algo. No, él es el negro, Flaco. Él es... ¿Quién es? Es Melchor, ¿no? ¿Quién es el negro? ¿Es Melchor o es Gaspar? El Baltasar, ¿no? No, no es Baltasar. Es uno de los tres a huevo, güey. Dijeron los tres, güey, a huevo. Le atinaron a huevo. Según yo, es Melchor. Según yo, es Gaspar. Gaspar el negro. Yo también, yo digo que es Gaspar. Tiene más nombre de barrio. De negro, güey. Gaspar. Ahí viene Gaspar. A ver, búscalo, búscalo, búscalo. Hijo de su puta madre. Ah, pues para despedirnos bien, pues para saber quién es. ¿X video? Rey, mago, moreno o negro le pongo, güey. Güey, lo que le pongas ya sale. Gaspar, vamos a ver, Gaspar. Ah, cabrón. Ah, mames. Sí, güey, sí, güey. Les dije que era Baltasar, güey. Tiene Melchor, ponle Melchor. No, mames, Melchor es el güerito, güey. Tiene nombre de güerito. No, mames. No, Baltasar, güey. Baltasar es el negro, güey. Baltasar, ¿viste? Baltasar. Baltasar es el negro, güey. ¿Ustedes no sabían? O ese llamado Baltasar. Usted es el Baltasar del grupo. Baltasar. Señor Baltasar, un gusto. Güey, va a saltar. Por ustedes y por el barrio. El va a saltar. Ah, pues ese era el chiste, güey. Sí es cierto. ¿Sí? Va a saltar porque era el negro. Ah. Sí es cierto. Gente, disfruten sus épocas desembrinas que están empezando. Embriáguense si así lo desean. Arranquen el maratón. Arranquen el maratón con todo. El que pueda, ¿no? Porque así lo haremos nosotros, ¿no, Flaco? Sí, espero. Claro que sí. Flaco, un gusto compartir con usted. Nos vemos a la que sigue.